Bien, gracias por acompañarnos, estamos en vivo en esta noche de jueves acá en primer plano y las repercusiones continúan a propósito de la sentencia que se ha leído el día de ayer y en su integridad. De acuerdo a diferentes sectores están pidiendo la apelación para que sean 15 años de prisión y no solamente 10. Mientras tanto, la defensa de Janine Áñez dice que va a presentar una serie de recursos para que, de acuerdo a sus pretensiones, puedan liberar a Janine Áñez de todo este proceso. Vamos a irnos hasta la Argentina, donde nos acompaña esta noche Silvina Romano. Ella es politóloga. ¿Cómo estás, Silvina? Qué gusto tenerte. Bienvenida a primer plano. Hola a todas y todos. Un gusto estar con ustedes. Gracias por invitarme. Bien, Silvina, tú eres miembro del Grupo Jurídico de Puebla. ¿Cómo se ha analizado desde el punto de vista jurídico la sentencia, los 10 años que ha determinado la justicia boliviana, tomando en cuenta diferentes escenarios que se han planteado en estos días? Acá en Bolivia la oposición afirma que hubo incumplimiento en cuanto al proceso mismo de justicia y dicen que es un proceso que no ha cumplido lo que tenía que estipularse, el debido proceso, en fin. ¿Cómo analizan ustedes la sentencia? ¿Qué repercusiones como Grupo de Puebla tienen en el área jurídica? Bueno, es una sentencia muy esperada porque se trata, nada más y nada menos, que de una sentencia en un juicio por la toma del poder de manera inconstitucional de una persona, en este caso, ya es una niña. Entonces, tiene un valor muy importante, digamos, es muy valioso en términos de lo que es la reconstrucción de la memoria, la verdad y la justicia en procesos post-golpe de Estado. Nosotros sabemos, muchas, muchos, que se han proclamado, incluso al momento del golpe de Estado y después aduciendo que no era un golpe, sino que había quedado un vacío de poder y que entonces la próxima en funciones hubiera sido Yanirañez. Pero hubo varios informes de organismos internacionales, de universidades muy prestigiosas que han mostrado que esa toma del poder fue en un contexto en el que se vulneraron cualquier procedimiento amparado por la Constitución y que, bueno, puede denominarse como un golpe de Estado. Entonces, esta sentencia es sumamente valiosa, muy importante y lo que he escuchado en el último tiempo es que se ha puesto en cuestión el accionar del aparato judicial boliviano con respecto a esto. El accionar del aparato judicial boliviano viene operando de acuerdo a lo que ya se había pautado, ya se había pautado en estos momentos con los pasos premeditados y sí es cierto que en estos últimos días hay como un llamado de atención de organismos internacionales con respecto a que no se cumplió o que hay dudas con respecto a una suerte de intervención de ciertos sectores de la política en este juicio. Por el momento no hay ninguna prueba de eso y lo único que hacen este tipo de afirmaciones es quitar la confianza, quitar esta necesaria conciencia que necesitamos nuestros aparatos judiciales y que son, digamos, es lo que abre la posibilidad de elaborar en un contexto social, político, esto es lo que hace un golpe de Estado, poder generar algún tipo de cuestionamiento a esas acciones y además lo que se llama juicio y castigo a los culpables y los culpables y luego el resarcimiento a las víctimas. Entonces estamos en un proceso que por el momento viene siendo cumplido como se había planteado y que, bueno, es muy importante no solamente para Bolivia sino para toda la región. Y, digamos, para estar en un devenir de América Latina donde ya no han vivido otros golpes de Estado civil y militares en otras épocas y que lo de Bolivia ha ido rompido en el siglo XXI de una manera dramática y así es visto por organismos internacionales que han hecho informes sobre la gravedad de lo sucedido en Bolivia y en buena hora que la justicia boliviana se esté ocupando de esto como se había propuesto incluso en los tiempos informes que se había premeditado. Silvina, bueno, ustedes han debido también recoger un poco de la evidencia del argumento político que están utilizando quienes operaron el golpe de Estado en nuestro país ahora después de la sentencia. Gran parte de este argumento va en contra de la justicia boliviana como institucionalidad, como lo ha podido describir. ¿Cuánto daño hace esto a la estructura de una sociedad, a la confianza en las instituciones, a la democracia en sí misma, de que ciertos grupos políticos utilicen esto como un elemento para buscar impunidad? ¿Realmente se está buscando profundizar la democracia o debilitar el Estado de Derecho? Bueno, tú lo has dicho. Con estas formas de hacer críticas, y fíjense, son críticas que no son realizadas por vías formales. Son críticas que las seguimos viendo, por ejemplo, en redes sociales, a nivel mediático. No ayudan en nada al debido proceso. Es decir, no es que se levantan actas o se plantean cuestiones de forma seria y en términos jurídicos. No. Se trata de una campaña mediática, por ejemplo, que es parte de esas campañas mediáticas de desestabilización, de desmoralización. Son parte de los procesos de desestabilización, no solamente en Bolivia, sino en otros países de América Latina. No ayuda en nada, ni al debido proceso, ni a fomentar, a fomentar las pautas democráticas, las pautas del Estado de Derecho. Hay que saber que los tiempos de la justicia son unos muy diferentes a los que puede haber en las redes sociales y los medios. Las formas son diferentes y se va generando un ambiente en el cual se piden muchas veces respuestas inmediatas, declaraciones, cuando esto tiene un debido proceso en el cual, por ejemplo, el relator de la ONU dio su opinión personal a través de Twitter, pero el informe, por lo que tengo entendido, lo publican el lunes. ¿Por qué no esperó a publicar o entregar el informe y luego dio su opinión? Es decir, hay una serie de cuestiones aquí de cómo se busca movilizar, para no decir manipular la opinión pública, que es muy cuestionable, con un asunto, con una cuestión tan cara, tan cara a la sociedad boliviana y latinoamericana como un golpe de Estado. Entonces, yo invito a que se tome esto con la seguridad que amerita, que amerita un juicio de este calibre y que, digamos, tanto organismos internacionales como los medios de comunicación y incluso esos comportamientos en redes sociales deberían confluir en la búsqueda de la verdad y la justicia, que es lo que va a beneficiar a todas y todos, a la mayoría. Eso es lo que necesitamos en este momento, la unión para generar un esclarecimiento de los hechos para que no vuelvan a suceder. Entonces, eso es lo que puedo decir y que sería un ejemplo, ojalá lo sea, para otras experiencias en América Latina que no han llegado al grado de un golpe de Estado, pero que sí se han pasado por procesos de desestabilización en otros momentos. Así que, bueno, esperemos que estos pedidos, estos pedidos de, por ejemplo, suspender el juicio, bueno, pues que no sean tenidos en cuenta y tampoco que sean tenidos en cuenta estas sugerencias desde afuera de que hay que revisar, hay que decirle a los fiscales, no, los fiscales, los jueces vienen trabajando y tienen su forma de hacer las cosas y lo vienen haciendo con mucha seriedad. Silvina, tú mencionabas que mañana, o el próximo lunes más bien, el próximo lunes, Diego García Sayán, que es el relator de las Naciones Unidas, va a presentar su informe, estuvo acá en Bolivia, pero claro, llama la atención que antes de entregar un informe oficial se haya pronunciado a través de su tuit. Y esto ha generado, obviamente, una ola de críticas, de opiniones en torno a esas declaraciones del señor Sayán. Ahora, aquí hay un elemento que es muy importante analizarlo, porque sectores de oposición que han estado muy vinculados a lo que ha sido la toma del poder de manera inconstitucional el 2019 en noviembre, son los que salen en este momento señalando que este es un juicio político, que no es un juicio jurídico. Pero los elementos que se han presentado el día de ayer en la lectura ya definitiva y en su integridad de la sentencia, ahí se marcan elementos muy claros de prueba testimonial, de prueba testifical, documentada, que muestran que precisamente se incumplieron deberes y se incumplió con la constitución política del Estado. ¿Cómo, qué lectura haces de ese elemento de manejar ahora como que es un juicio político que no se le han dado las garantías constitucionales para el debido proceso versus la verdad que se ha demostrado a través, precisamente, de pruebas? Yo considero que esta serie, por ejemplo, de Twitter, incluso de, no solamente del relator de la ONU, sino cualquier otra, lamentablemente estamos ante esta situación en las redes sociales, cualquier otra afirmación infundada, en todo caso, digamos, genera un oportunismo también en algunos sectores que, por supuesto, no están de acuerdo con este proceso, o diría yo, esta reversión de proceso en Bolivia ahora con respecto al golpe de Estado. Acá escuché esta frase de, hay que enjuiciar a Áñez independientemente de cómo llegó al poder. Bueno, pero si el juicio es por cómo llegó al poder, ese es el motivo del juicio, que llegó por medios, digamos, anticonstitucionales. Entonces, no se puede hacer un análisis independiente, como si analizáramos a cualquier exfuncionario o exfuncionario en ese cargo, o en cualquier otro cargo. Es un dato brutal, no deja mucha duda con respecto a cómo se tienen que abordar estas cuestiones. Entonces, aquí lo que a mí me llama la atención es cómo se repite una vez más en países de América Latina, y lo digo abiertamente, esta presencia de apoyos de organismos internacionales, que es tan necesaria, tan necesaria para nuestros países, que nos apoyen, que nos, digamos, que nos, este, estén a nuestro lado, acompañándonos en esta reconstrucción permanente de la democracia, en estos intentos de hacer democracias más inclusivas, sustantivas. Y lo que sucede muchas veces es que esa presencia, desde fuera, cercena las bases de nuestras propias soberanías. En lugar de apuntalarnos, en lugar de darnos pilares más fuertes, genera dudas, genera incertidumbre, zozobra. Entonces, siempre me quedo con la duda, al final, ¿cuál es la función de las observaciones internacionales, de cualquier tipo de organismo, sea regional, internacional, internacional? Me queda esa duda de cómo podemos hacer realmente para que esa cooperación sea fructífera a nivel nacional, es decir, en virtud de los objetivos que se ha propuesto un gobierno y un Estado, independientemente de lo que se plantee en cualquier organismo internacional, porque los gobiernos y los Estados tienen la potestad de, gracias al pueblo que hemos elegido, sobre todo los gobiernos, digamos, decidir cuál es, digamos, su devenir y los objetivos políticos, económicos. Entonces, ahí me queda esa duda. ¿Verdad? De cómo podemos generar, digamos, reales acompañamientos y no estos momentos de zozobra, donde, desde mi perspectiva, desde organismos internacionales, se pone en duda la capacidad, la posibilidad de nuestro Estado de llevar a cabo determinados procesos, en este caso, un proceso financiero. Y eso es lo que se ha visto desde 2019 hasta ahora, no solamente en nuestro país, sino en la región, particularmente desde la Organización de Estados Americanos, ¿no? Esta, generar incertidumbre en la población, generar dudas de espacios donde se supone que deberían haber certidumbres. Silvina, sin embargo, el panorama internacional también ha jugado un rol muy importante en 2019. Esto tanto en la presencia de embajadores, horas antes de la autoproclamación de Yanin Áñez, en una reunión privada donde estaban diferentes exponentes políticos del país e incluso la iglesia, pero también a través del envío de material bélico desde diferentes partes. Uno de esos países fue Argentina. Actualmente, Mauricio Macri, también la exsecretaria de Defensa, sin mal no me equivoco, estarían siendo investigados por todo esto, bajo incluso lo que sería contrabando de armamento. ¿Nos podrías comentar un poco de cómo se está viviendo esas responsabilidades en Argentina en el marco de la ruptura constitucional en nuestro país? Es interesante porque cuando salió la noticia sobre este accionar del gobierno de Mauricio Macri, bueno, se generó un gran revuelo, ¿verdad? Y, por supuesto, que diferentes sectores plantearon que probablemente era una exageración, que no había sido así, hasta que se mostraron los documentos pertinentes y la gravedad que inviste la venta de armas a un país que está en un proceso electoral e incluso en un proceso de alta tensión política, muestra que todavía hay vía libre, de alguna manera, para este tipo de acciones que muchas veces ni siquiera somos conscientes, ni siquiera somos conscientes de cómo ciertos grupos, y acá voy a decir abiertamente, ciertos grupos de derecha pueden articular para, de alguna manera, desestabilizar, obturar, obstaculizar procesos políticos con los que no comparten. Y aquí también me parece importante, es decir, ¿qué tiene de democrático excepcional? Nada, nada. ¿Qué tiene de político excepcional? Nada. Es eminentemente antipolítico porque lo que busca es eliminar a los grupos que no están de acuerdo con una determinada forma de concebir la democracia, el Estado o la política. No tiene nada de democrático, por supuesto, porque no apela a las vías diplomáticas, a lo que es el debido proceso en las relaciones internacionales entre países. Entonces, eso sigue estando, eso sigue estando y es por lo que tenemos que trabajar permanentemente para generar, digamos, estos espacios de relaciones entre países latinoamericanos que nos permitan reforzar, reforzar relaciones desde la perspectiva de la cooperación, desde la perspectiva de cómo ayudarnos en situaciones como ahora, crítica, crítica terrible de crisis post-COVID, crisis por la guerra de Ucrania, crisis alimentaria. Es decir, ¿cómo podemos ayudarnos? ¿Qué mecanismos vamos a generar? Incluso aunque no coincidamos en términos políticos y ideológicos concretamente. Es decir, puso en evidencia esa acción del gobierno de Madrid, puso en evidencia que algunos sectores están dispuestos a tomar acciones realmente preocupantes para detener lo que se puede llamar, no sé, las olas de progresismo en la región. Bueno, eso es una prueba. Habrá que ver si hay otras, pero en todo caso, lo que deberíamos aspirar es a generar esos lazos, esos vínculos entre los pueblos, entre los gobiernos, para trabajar en conjunto por tantas problemáticas inmediatas que tiene nuestra mayoría. Ahí hay que poner el foco, ahí hay que poner la energía. Silvina, las experiencias que hemos vivido en Sudamérica, particularmente en este último tiempo, son muy claras de golpes judiciales o golpes suaves. Por ejemplo, lo que ha pasado en el Brasil, tanto con Lula da Silva, le inventaron un proceso del que quedó absuelto y ahora está caminando hacia las próximas elecciones en el Brasil y al parecer tiene una importante ventaja. Le pasó lo mismo a Dilma Rousseff y así ejemplos podemos nombrar varios de los que se han venido viviendo en Sudamérica y en Latinoamérica con gobiernos progresistas o gobiernos que tienen una visión más de social, políticas sociales, de la redistribución de la riqueza, en fin, que no están tan ligados a lo que significan los modelos neoliberales, en fin. Le está pasando lo mismo también en este momento al Perú, al presidente del Perú, donde de manera permanente lo están acosando y tratando de inventar algún proceso jurídico para sacarlo precisamente a la presidencia. Estos elementos no son nuevos, indudablemente, pero en Bolivia han tocado una fibra muy sensible y por eso los resultados también que se dieron de la recuperación de la democracia cuando estuvieron más de un año en el poder. Y estos grupos políticos que apoyaron en su momento a Yanin Áñez, hoy sentenciada a 10 años conjuntamente con el comandante de las Fuerzas Armadas y de la Policía de ese entonces, hoy salen en defensa. Incluso la propia jerarquía de la Iglesia Católica se ha pronunciado en defensa precisamente de Yanin Áñez. Ustedes como miembros jurídicos de Puebla se están pronunciando, han emitido algún pronunciamiento, algún comunicado precisamente de lo que está pasando acá en Bolivia ante anuncios también de sectores políticos de oposición que señalan que se van a movilizar. No sé si van a tener el músculo para hacerlo, pero por lo menos están amenazando. Hemos publicado un comunicado recientemente apoyando el proceso de búsqueda de reconstrucción de la memoria, la verdad y la justicia en Bolivia, apoyando a este proceso que se viene haciendo en términos judiciales. Es un gran esfuerzo porque sería imperdonable que quede sin un juicio, castigo, un sector que perpetró un golpe de Estado. Eso sería algo muy caro, no solamente para el pueblo boliviano, sino para toda América Latina. Y ahí tú dijiste algo que a mí realmente me preocupa, que es la red de contactos, de instituciones que operaron también en el golpe y que persisten, que son actores, instituciones, fundaciones, que no están solamente en Bolivia, sino a nivel latinoamericano, incluso transnacional, y que realmente en algunos momentos donde la política interna muestra ciertas debilidades y estas grietas, allí están, allí están para profundizar las divisiones, para azuzar las tensiones, los periodos de tensiones y conflictos. Y bueno, eso es algo que debemos, nuestro deber es hacerlo visible. Es decir, cuáles son estas personas, cuáles son estos actores, cómo operan, muchas veces actúan bajo el lema de la libertad, de la democracia, pero luego sus acciones van diametralmente, de forma diametralmente opuesta a cualquier proceso democrático. Y por supuesto, como tú me has dicho, cuando hablamos de democracia, desde mi perspectiva de justicia social, implica programas de inclusión económica, social y cultural, implica intervención del Estado en la economía, que puede ser que sean esas las razones, digamos, razones, motivos que disgusten a determinados sectores, pero que están ahí siempre un poco esperando y a veces están más coordinados, otras veces menos coordinados, pero bueno, ¿qué podemos hacer frente a eso? Siempre seguir apostando por estas democracias inclusivas, por el debido proceso judicial, para mostrar que sí se puede hacer de esa manera, para defender el Estado de Derecho y las democracias que tanto nos ha costado conseguir construir en nuestra América. Silvina, usted mencionaba sobre los procesos de verdad, memoria y justicia. Entendemos de que Argentina es uno de los países con experiencias más interesantes en torno a este principio y cómo evitar que la población pierda la memoria de estas vulneraciones a los derechos humanos. Esto significa una lucha constante en el debate político, social, tanto en las instancias formales como en las calles. ¿Podría usted compartir un poco con la población boliviana esa experiencia, ese comentario, sobre qué significa realmente hacer carne estos principios de verdad, memoria y justicia? Significa que cuando llega el 24 de marzo, todos nos detenemos un minuto a pensar en los 30.000 desaparecidos. Significa que en la escuela de mis hijos se habla de las desaparecidas y los desaparecidos. Se habla de que hubo un gobierno de escadura cívico-militar que obligaba a las personas a pensar de una manera y si no pensaban así, eran perseguidos, torturados, desaparecidos. Significa que los niños, las niñas comienzan a hablar de eso, a preguntar y significa que los mayores pueden hacer una especie de catarsis social y contar esas experiencias tan dolorosas, pero en ese contar, en ese compartir, se va reconstruyendo un tejido social que había sido totalmente vulnerado, arrasado por una política de represión y exterminio de lo diferente. Y sobre todo, de sectores y grupos que planteaban una democracia, un lugar, un proyecto de inclusión, sobre todo económica y política, que fue lo que aniquilaron, o intentaron aniquilar, pero bueno, como vemos, no se logró. Y creo que lo interesante en Argentina es que el Estado se apropió de la reconstrucción de la memoria. Es desde el Estado que se hace, trasciende a los gobiernos. Fíjense que el gobierno de Macri intentó quitar este logro del pueblo argentino y no lo logró, no pudo, porque ya todos y todas nos apropiamos de eso, porque sabemos que si no hay memoria, el presente es muy débil y el futuro casi invisible. Es solo a partir de la memoria y la reconstrucción colectiva de la memoria que podemos realmente apropiarnos de esos momentos tan duros y pensar en cómo salir adelante entre todos y todas. Un trabajo pendiente tanto para nuestro país como para la región, el poder entender que la memoria y el pasado es también lo que va atrasando el camino de hacia dónde vamos. Silvina, le agradecemos mucho por haber estado esta noche aquí en primer plano a través de Bolivia TV, llegando a todo el país. Un fuerte abrazo hasta Argentina. Un beso para todos y todas. Un gusto, Silvina. Bien, tenemos novedades en cuanto a lo que ha sucedido en las últimas...